Bienvenidos a su casa, la casa de los WH, y si chicos, el día de hoy lo recibí con un nuevo emote y les traigo un clipazo, pero chicos, es el top global de los clips y el día de hoy les voy a hablar de que es el sexto sentido de líder de clan, es algo que yo le he comentado en directos, es algo que yo lo he comentado en versus y al día de hoy les voy a compartir a qué me refiero con sexto sentido de líder de clan, entonces sin más que decir chicos, arrancamos con el video y bueno, explicarles de dónde surge el término sexto sentido de líder de clan, es un término obviamente ingeniado o implementado por un servidor, pero realmente a lo que me refiero es a un sentido común de las situaciones, de cómo es que se van presentando dentro de un clan, como saben, un líder de clan debe estar al tanto de lo que sucede, saben, entonces es más que nada un sentido común, es una toma de decisión por así llamarlo referente a situaciones que se presentan, cosas que tú te puedes dar cuenta, entonces les voy a pasar algunos tips de cómo darse cuenta cuando lo que está sucediendo en sus clanes, de verdad, estos tips de verdad les van a funcionar, es algo que a mí me ha funcionado demasiado, entonces sin más que decir chicos, no los voy a terminar aburriendo chicos, pero antes dejen su like chicos, si este video les gusta dejen su like y suscríbanse al canal si no están suscritos, entonces chicos, bueno, les platico, este término como lo comenté surge, sabes, o sea, de situaciones que se presentan, voy a poner algunos ejemplos y estoy seguro que ustedes los van a entender chicos, claro que los van a entender y bueno, cuando alguien se te va a salir del clan, porque muchas veces, sabes que tengo algunos detalles con los chicos de mi clan, hay diferentes factores, el primero ojo, ojo chicos, un ejemplo, todos los miembros WH o en su mayoría tienen las iniciales, excepto los que tienen poco de haber ingresado, ellos pues saben, o sea por lo mismo que están ingresando, pues algunas veces les damos una semana, algunos días para ponerse las iniciales pero sabes, cuando ves que alguien se quita las iniciales, ese puede ser una señal chicos, esa puede ser una señal de que esa persona se va a salir del clan de igual manera cuando ves que te está mandando solicitudes como líder del clan, sabes, o sea, si está dentro del listado del clan a veces no es necesario que los tengas en tu lista de amigos, y si ves que una persona te está mandando soli, te está mandando soli, te está mandando soli es porque esa persona no quiere perder comunicación contigo, y probablemente a los dos, tres días se va a salir del clan ese es un ejemplo chicos, no significa que realmente sea por eso, simplemente quieren tenerse su lista de amigos pero me ha pasado, me ha pasado por experiencia personal que me han mandado soli así repetidas ocasiones y posteriormente se salen del clan, es algo que me ha sucedido, o que comentan poco en el grupo de WAP o sabes, o sea, son detalles que tú te debes dar cuenta como líder del clan, incluso como jugador o sea, a mis decanos son consejos que yo les doy, darse cuenta cuando algo está sucediendo cuando esta persona ya no está participando, cuando esta persona ya no está dando su opinión cuando esta persona ya no está aportando, o tal vez puede ser que sea una cuenta secundaria pudiera ser, también puede ser eso chicos, de verdad se los digo, o sea, son factores que uno debe darse cuenta como líder y como decano, como co-líder, como jugador, te das cuenta cuando alguien no está aportando cuando alguien anda desaparecido, cuando alguien planea a tus espaldas y realmente como líder del clan debes darte cuenta, eso es a lo que me refiero, concepto o sentido del líder del clan yo lo he comentado, lo he dicho en videos, me ha pasado que casualmente los domingos por las noches es cuando hay personas que se han dado de baja, yo lo he dicho, los domingos por la noche yo no sé qué pasa chicos, yo no sé qué pasa, pero los domingos por la noche alguien se sale del clan, de verdad se los digo chicos entonces, no todos los domingos, ahorita se van a querer salir todos chicos no, pero me ha pasado que los domingos, yo no sé qué sucede, que algo carbura ahí unos enchufes se desconectaron y de pronto alguien decide salirse del clan entonces, platicarles, o sea, son tips que yo les voy a regalar chicos les voy a regalar unos tips para que se den cuenta cuando algo está sucediendo en sus clanes estos son algunos detalles chicos, son algunos detalles los miembros de tu clan deben confiar en ti, eso es algo que yo siempre les digo ustedes tienen que confiar en las decisiones, porque sabes, o sea, si ustedes como miembros de mi clan no confían en mí, entonces no vamos a dar a ningún lado entonces, los chicos de mi clan son los que a veces me platican cuando algo raro sucede y sabes que tal persona está haciendo más por su team que por su clan entonces, o sea, tal persona parece ser que está en una cuenta secundaria tal persona está jugando con personas que utilizan hacks me ha pasado, me ha pasado chicos entonces, todo este tipo de situaciones no se lograrían sin un conjunto o sea, tal persona está faltándole al respeto a los chicos del clan este se porta de esta manera todas estas situaciones, como líder de clan debes tener la confianza de tus integrantes un líder no puede ser líder sin miembros que lo sigan eso es algo por sentido común o sea, una persona no puede ser líder sin nadie que lo siga entonces, les comento es fundamental tener el apoyo de los chicos del clan cuando tomas una decisión en un versus cuando digo, mi sexto sentido de líder de clan me dice que no es por aquí o sea, pero realmente el sexto sentido de líder de clan es algo subjetivo o sea, no es algo real porque incluso yo he tomado decisiones en base a las decisiones de los miembros del clan me dice, ¿sabes qué? no hay que hacer esto y es cuando yo les digo, ¿sabes qué? tienes razón tienes, ahí se escucha, se escucha como trucan el dedo entonces les digo, tienes razón hermano por ahí no es y realmente es algo subjetivo hay miembros del clan que, uff, no una locura chicos, una locura sexto sentido de líder de clan es más que nada eso es un sentido de común desarrollado cuando te das cuenta oye, tal persona como que le anda tirando el rollo a tales personas este, obviamente todo eso sabes o sea, llega un punto en el que, ¿sabes qué? hasta aquí hermano y darte cuenta cuando algo está sucediendo tal persona se salió enseguida que otra persona tales personas se pusieron de acuerdo para salirse tales personas te están tirando a tus espaldas todo eso chicos todo eso chicos todo eso uno como líder de clan se da cuenta antes de que sucedan las cosas yo ya tengo previsto cuando una persona se va a salir eso es que si salió tal persona enseguida se van a salir tal, tal, tal y tal y no es que yo se los desee porque yo realmente nunca les digo nada simplemente yo sé que ellos son los que, porque son personas que los siguen son sus amigos y demás y se entiende pero sabes, o sea, realmente mi consejo para esto chicos si quieren más tips de cómo darse cuenta cuando alguien se les va a salir del clan o cuando alguien está sabes, o sea, que está este, teniendo sus maneras de pensar un poco distintas a las tuyas porque también se nota cuando alguien sabes que en todas las situaciones te está llevando la contraria oye, ¿sabes qué? este, como líder de clan necesito de su apoyo o sea, realmente es algo que siempre les he estado diciendo entonces si tú quieres más tips esto fue solo como que el intro chicos el intro porque todo esto va más elaborado va más elaborado va más allá de a lo que tú pensarías realmente este sexto sentido como lo llamo yo no es más que un sentido común este de cómo se te van presentando las situaciones entonces claro que me ha pasado chicos compartirles claro que me ha pasado claro que se me han puesto de acuerdo para salirse en grupos de 7, 8 personas sí me ha pasado pero afortunadamente todas esas situaciones pues me han llevado a lo que soy actualmente uno de los mejores líderes a nivel regional pese a quien le pese así me llenes de dislikes hermano créanme siempre trato de hacer lo mejor por mi clan solo espero que este clan realmente esta familia este grupo de bueno de jugadores por así llamarlo no, no, no ¿qué digo? este no, no, no esto se queda corto decir un grupo de jugadores realmente les digo por favor ahí pónganmele corrector porque eso no se vale chicos esto es una familia estos son unos cracks son mis hermanos son las personas que me apoyan son todo para mí chicos entonces sin más que decir decirles eso o sea solo me gustaría que que sabes o sea que esto dure por muchísimo tiempo y que esto nunca va a morir o sea realmente lo único que deseo es que estemos siempre juntos esto es trabajo en equipo y decirles eso o sea esto créanme chicos no hubiera sido posible sin ustedes se queda corto se queda corto y no quiero que el video termine pero es algo que sabes hermano tiene que suceder entonces si quieren una segunda parte vamos a prolongar esto si quieren más consejos de cómo darte cuenta cuando algo está sucediendo en tu clan por supuesto que lo vamos a hacer chicos claro que lo vamos a hacer también comentarles este vamos a estar respondiendo todos los comentarios que dejen en este video vamos a estar respondiendo todos los comentarios que dejen en este video y si no estás suscrito suscríbete tu suscripción y comentario te respondo tu comentario crack realmente es como la promo chicos es como el combo domingo no existe el combo domingo pero sabes o sea así es como sacamos esto chicos y sin más que decir chicos me despido me 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 ahí como que me dio un calambre como que me dio un calambre como que me dio un calambre este me despido chicos y nos vemos en nuestro próximo video este pasenla increíble pasenla increíble con sus familias el desquerioso ¿qué dije? ¿qué dije crack? ¿qué dije crack? ¿tú escuchaste algo? no, no el osito no escuchó nada y si el osito no escuchó nada yo no escuché nada pero bueno chicos sin más que decir me despido y nos vemos en nuestro próximo video chicos ¡Gracias!